...fantasma que aterroriza a América. El régimen chavista niega la existencia de la banda criminal. La mentira de Estado normalizada a diario por la revolución bolivariana descarriló la semana pasada como pocas veces antes. El canciller venezolano Iván Gil aprovechó un encuentro binacional con su homólogo colombiano en la fronteriza ciudad de Cúcuta para abrir la caja diplomática de los truenos. El tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional, dijo el señor canciller Gil. Delegaciones del Ejército de Liberación Nacional y del gobierno colombiano iniciaron rondas extraordinarias en la ciudad de Caracas. El 30 de mayo y el 31 de mayo se realizará la Asamblea Anual de Consejo Comercio. El presidente de Feneraga afirmó que en Táchira no hay secuestros e invasiones. En el sur ya sí hay. En este momento hay cuatro invasiones importantes. Edgar Medina, presidente de Feneraga, aclaró que no toda la Fuerza Armada Nacional ha sido una individualidad, sino una individualidad pide vacunas en las alcabalas. Asimismo destacó que en el estado de Táchira los productores tienen seguridad y por eso el Táchira es el segundo productor de leche. ¿Un guiño para quién? ¿Un guiño para quién? Artefactos dañados y plantas eléctricas deteriorándose, así sobrellevan los frecuentes apagones en el oriente del país. A ver, clima extremo enferma a niños migrantes que acampan en la frontera de México. María Corina Machada afirma que alianza del gobierno de Venezuela-Irán es un riesgo. Se solidarizó con Israel por el ataque a Irán, que calificó de inaceptable. Nunca dijo nada sobre el ataque de Israel a la embajada iraní. Irání, en mi opinión, esto es doble moral. No puedo estar de acuerdo con unos terroristas y en desacuerdo con otros terroristas. El terrorismo es uno solo. Las dictaduras son una sola. No hay dictadura buena ni dictadura mala. No hay terrorismo bueno ni terrorismo malo. Pero eso lo dijo María Corina. Lo dijo ella. Guerra abierta en Tairán y ya, tras décadas de enfrentamiento. Bueno, aquí lo que tengo es sobre el Medio Oriente. Prefiero irme a mostrarle la encuesta de More Consulting a todos ustedes, mis queridos amigos. Vamos a ver, ya tengo acá terminando de desplegar. Esto se realizó en abril del 2024, según esta gente de More Consulting. Gracias.